hola mi gente qué tal quiero mostrarle cómo es que venden esa memoria china tan baratas esa memoria que dicen que 128 gigabytes 512 gigabytes 1 terabyte 2 terabytes te voy a mostrar cómo es que le aumentan la capacidad a estas memorias para venderla y supuestamente entre comillas supuestamente tienen esa capacidad que ellos mencionan en este vídeo te voy a mostrar cuál es el software que ellos utilizan o el tipo de software que ellos utilizan para aumentar la capacidad de una memoria y que cuando la conecte al equipo pues te presente dicha capacidad pero es una estafa eso es mentira no funciona para nada cual momento de nosotros depositar algunos archivos pues simplemente no lo soporta en otras ocasiones hace el simulacro de que pasan todos los archivos pero cuando vas a buscar dentro de las carpetas no hay ningún tipo de archivo mira ellos utilizan voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo para que vea cómo es que ellos lo están haciendo y no te dejes engañar ustedes van a ir hasta la descripción del vídeo van a acceder hasta este software lo van a descargar ahí se descargó de inmediato le voy a mostrar en carpeta extraer vamos a extraerlo clic derecho y vamos a extraerlo inmediatamente se extrae vamos a abrir la carpeta voy a cerrar esta ventana aquí atrás bien abrimos la carpeta nuevamente y vamos a ejecutar este software pero antes de ejecutarlo quiero mostrarle en el equipo la memoria usb que tengo conectada miren esta es una memoria que tengo conectada voy a darle clic derecho propiedades y aquí podemos visualizar la capacidad de la memoria es de 8 gb ok ahora vamos a ver cómo queda luego de realizar este procedimiento ya sabiendo cuál es nuestra memoria vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador le damos a que sí bien aquí está la interfaz gráfica del pequeño programa vamos a ir aquí para ubicar nuestra memoria si usted va a hacer este experimento si usted quiere probar por sí mismo yo les recomiendo que antes de hacerlo saque toda la información que tenga en dicha memoria ok para nosotros saber cuál es la memoria dentro de todo este dispositivo pues debemos visualizar con qué letra está identificada nuestra memoria en mi caso está identificada con la letra g pero en su caso esa letra puede variar porque cada dispositivo de almacenamiento tiene una letra que lo identifica una de otra ok en mi caso es la letra g si ustedes quieren probar ustedes prueban yo busco aquí la letra que está identificando mi dispositivo usted busca la que está identificando su dispositivo una vez realizado esto miren cómo me dice este pequeño mensaje esta información que puedo elevar a 16 gb esta memoria usb pero no sólo a esa capacidad voy a darle aceptar voy a marcar esto y voy a presionar acá ahí se supone que la va a elevar hasta 16 gb pero no sólo hasta 16 gb al momento que termine este procedimiento y usted cierre el programa y desconecte la memoria vuelve a conectar la memoria ejecutar el programa el programa le va a decir luego que se la va a elevar a 32 repite el mismo procedimiento a cierre el programa retira la memoria abre programa conecta la memoria y luego de 32 se la va a llevar hasta 64 siempre se la va a duplicar y de este modo es como nos están engañando vendiéndonos dispositivo de almacenamiento que dicen que tiene cierta capacidad cuando eso es totalmente falso no se dejen engañar mi gente voy a pausar el vídeo hasta que esto termine para mostrarle luego la capacidad en las propiedades de la memoria seguido termina el proceso nos muestra este mensaje vamos a darle aceptar cerramos el programa abrimos el equipo vamos a visualizar acá la memoria puede abrir con toda la normalidad vamos a ver la capacidad que tiene la memoria vamos a dar clic derecho encima de ella propiedades y acá podemos visualizar que efectivamente ha duplicado la capacidad de la memoria ya ustedes saben no se dejen engañar primero ustedes deben de conectar la memoria si quieren verificar si realmente tiene toda esa capacidad y tratar de completar al menos un 80 por ciento de su capacidad con archivos si ustedes ven que ha sobrepasado más de la mitad de la capacidad en información pues entonces esa memoria funciona pero deben de revisar todas sus carpetas para así estar seguro de que han pasado todos sus archivos bueno queridos amigos espero que esta información les sea de mucha utilidad por favor recuerden compartir esta información dejar sus me gusta y cualquier comentario cualquier duda la pueden dejar aquí debajo en el vídeo nos vemos en una próxima entrega